no no es ese pero tenía se vende y el número de teléfono aquí no más está caminando en línea recta y ahí lo vas a encontrar a cierto vea usted bebé si va caminando lo encuentro como 40 mil y me pregunté que tienen de tomar usted que yo se tengo porque con este calor agua al finita y 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 es como la vez y cuando tira pedos que azúcar tan solo una vez que en México nada más fue esa de este metido mami pero que motor ay no me acuerdo del pedo que me tiró el Yance ¿a dónde fue ese en México? en Vallarta en Vallarta estábamos en una competencia de pedos en el cuarto estaban y llega Yance y entra solo no, pero más levantada no creo que sea no creo que no te vamos a cobrar de tu ganadí, gracias venga bebé bebito bebito si cae bien si cae bien lo heladito en este calor no quieres dar un traguito pero así como así como el suyo y el cuerpo pide agua voy a querer agua del tiempo porque solo está ahí si, agua del tiempo si, agua del tiempo no, agua de soñado ah no, esa es agua del riñón así se llama agua del tiempo agua del riñón se llama eso ay Dios cuánto cuesta mi amor dos dólares responde regalada de agua le foot decido te der amazing no acaba solo agua te está dañar y para que solo aua tomó esas o la decisara la vez que tomé soda fue ayer en el cine y ahora un poquito ya tome soda ya tome soda entranle toque roles si yo ya tome soda no quien quiere soda pregúntale a chepe, permiso gracias este es de acá que se hacen los rogados tenedlo para allá que no vas a comer es de plato solo una era de res es de plato pero este esta rico es de res es de res es de res les juro que hasta verlos comer me da asco sabes por que? porque ando bien es de res es de carne es de carne de pollo ve los nombres es de pollo es de pollo es de pollo es de pollo es de res que paso? oyestela que mordida ya lo probé esta riquísimo rollen rollen solo por que no me voy a dejar más no le digo el y no quieren y estos no quieren ustedes teme doctor dios mio esta mas rico que los panes y pitillos ande el cerebro que no son los mismos los panes y pitillos no lo conoces ah ok esta mas rico que los panes esta mas rico que los panes y pitillos esta mas rico dale 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 no yo no no se hasta verlos comer me da asco mira esta llena aqui esta llena aqui esta llena esta llena esta llena esta llena esta llena y todos vamos a estar haciendo ejercicio todos juntos así como anda el grupo engordando el grupo trabajando usted mejor ni hable chepe que yo en su palabra no confío desde aquel dia no lo había querido probar porque no lleno cama no me vayas decir que va creer otra vez en chepe le creemos le creemos hay camaron así como cree en julio que ya con aquella carita así no quiero hablar de eso vea bebe ese día que ya terminamos es para rené ah seguramente para carlos carlito baby es un carro muy pesado tiene que ser carlito me estafaron yo quería el pollo es que no todos tienen que terminar ya tienen cuatro más no pero lo pedimos 6 no sé qué se hizo ya no ya no obviamente pero ya no jueguen eso y se lo llevan también ustedes las mujeres de la ayuda el chep es un gran hartón estoy ayudando pero que no me ayuden también yo no vaya qué pasa pues como usted que pidió un montón mira con otro yo le ayudo que pasa No, toquela Chele 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 y Julio Chele y Chula Julio 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 El gran hartón Cuchillín Cuchillín no quiere que le ayude Es triste El gran hartón El gran hartón Lástima que estoy ahí Me las ayudo muchachos No está buena Está lleno Y lo desprecio Mira Mira Se está despreciando Toma Se está despreciando A ver que no te lo desprecian ¿Qué es tu? Choco 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 Aunque sea con la oreja Es que me comí tres cosas ¿Quién los manda a comer? Choco Choco Lecica ¿Tiene a Choco, a ver si te lo desprecian? la sirenita como a expresar algo de la como a expresar algo de la jessica hasta la cebolla me jamparon a mi también lo de la mayela lo de la mayela lo come rápido que pues vos te lo tenes que comer a ver uno y uno dice yo no ando hambre dale come este uno que se lo lleven viene a cama el perrito quiere el perrito quiere oiga este pasmado lo que dice solo porque cuando llegue al salvador voy a hacer ejercicio dice franklin cuando llega al salvador andamos en el salvador pasmado si es bruto va yo pensaba que también estábamos allá vaya donde yo he visto trabajo cuando que venís a franklin solo porque cuando llegue al salvador ahí van a pausa mire 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 vamos vamos a aprender a aprender papá para donde voy a hacer hoyo en la calle por el seguido para arriba en el salvador